Muy buenas amiguetes, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Aquí vuestro hombre, Buck Fernández y volvemos a los Early Access de Buck, la parte 2, ¿vale? Vamos a seguir hoy, que tenemos unos cuantos juegos aquí todavía que se nos quedaron el otro día en el tintero de hecho son bastantes, vamos a intentar ir un poquito más rápido que el otro día para que vayáis conociendo algunos juegos que nunca han salido en el canal por su falta de calidad o a veces porque simplemente no me han cartado subirlo pero el caso es que aquí están y hoy vais a conocerlos, así que vamos a comenzar pues ya, vamos para allá Bueno, pues aquí tenemos I Shall Remain, algo así como resistiré, aguantaré, seguiré, yo seguiré aquí una cosa así Bueno, esto es uno de esos juegos en los que uno se da cuenta de que realmente no te puedes fiar de los comentarios que pone la gente en Steam sobre todo cuando no son muchos, ¿vale? Porque este juego, perdón, la gente hablaba bastante bien de él Leí buenas críticas y me pareció interesante, se supone que era una especie de RPG, sandbox, survival con zombies y tal, y cuando decidí, bueno, me lo compré y empecé a jugar, pues me encontré con esto que vamos a ver a continuación Cuando comenzamos podemos elegir entre varios tipos de personajes, varias clases tenemos civil, atleta, luchador, detective, policía, soldado, agente, bueno, un montón diferentes no, yo voy a coger un civil, me da igual, tenemos la dificultad, varios tipos de dificultad dificultad imposible, ahí dándote ánimo, ¿verdad? y el hardcore que sería el permadez de toda la vida Bueno, lo primero que vemos del juego es que funciona bastante mal aunque aparentemente los frames no funcionan muy mal el juego se mueve de un modo un poco raro tiene una especie de blur que no me hace mucha gracia y bueno, podemos saquear por ahí, tenemos misiones y tal no es que sea un juego terriblemente malo pero tampoco es un juego que yo recomendaría en absoluto en un principio, aunque ya os digo que, que bueno, tiene sus cosillas pero mira tú que animaciones son cosas, además, estamos ya en una, ya no estamos en alfa es un early access pero ya en beta o sea que está a punto de, de, esto está esto es básicamente igual que lo que va a ser cuando, cuando, hostias o sea que esto va a ser básicamente así cuando el juego esté listo básicamente va a lucir así no van a haber grandes cambios ni nada, esto es lo que hay mira, acabo de coger una pistola, una maravilla y aquí he cogido, no sé ni qué no sé ni qué, pero bueno saqueos, zombies, disparos animaciones pésimas y tal en general, no lo recomiendo le voy a dar el mojón de bug pero no porque sea malo, vale el mojón de bug no significa que sea un juego aberrante significa que no lo recomiendo, vale lo que pasa es que le he puesto ese ese sustantivo ese adjetivo que a lo mejor no esa descripción no, que tampoco es muy buena pero no, pero es eso simplemente que no os lo recomiendo para que os lo compréis no me parece un juego demasiado pulido como para comprarlo hay alternativas mucho mejores ahora le llega el turno al fantástico Subnautica bueno, como supongo que habréis visto en mi canal Subnautica es un sandbox de supervivencia submarina podemos crastearnos vehículos de muchos tipos ya habréis visto supongo los vídeos en mi canal pero si no, pues eso podemos crastear bases submarinas podemos hacer vehículos bastantes herramientas tenemos que comer, beber y la verdad es que es un juego bastante interesante y está muy bien pulido para ser un early access tiene bastante contenido aún le queda camino a nivel de optimización también tiene algunos problemillas es como que le cuesta ir cargando el mapa suele ir muy fluido alrededor de los 100 fotogramas por segundo pero como podéis ver aquí, por ejemplo pega algún paroncillo que la verdad es que molesta un poco pero bueno, hay que darle tiempo yo creo que es un juego con mucho futuro y simplemente esperar a ver si incluye multijugador que eso sería ya la guinda y nada, a este le tengo que dar el visto bueno de bug por supuesto ahora le toca el turno a Beasts of Prey que ya vamos por el update 21 se trata de un survival sandbox con construcción, crafting, pvp bastante extremo pero cuyos enemigos nuestros enemigos son dinosaurios el juego está bastante bien optimizado tiene una gran cantidad de contenido podemos crastear un montón de ítems armas de fuego y tal luchar contra otros jugadores y contra dinosaurios que van a jodernos y además también tenemos unos caníbales que también están por ahí intentando fastidiarnos la vida está muy interesante el juego la verdad tiene cosas muy buenas cosas muy interesantes pero tiene otras que no son tanto para empezar el problema que tenemos con este juego es que tiene muchos bugs pero es normal en un juego en early access ya podéis ver que a nivel gráfico pues no está mal pero no le voy a dar el visto bueno porque tenemos alternativas que yo creo que son mejores a día de hoy eso sí como survival de dinosaurios bueno a esperas de que llegue el futuro el Ark este el nuevo survival que ya hablaremos en el canal de él es yo creo que es la mejor opción ¿no? de sandbox multijugador con dinosaurios porque el Stomping Land ya sabéis que madre mía que madre mía así que nada bueno el Stomping Land no ha salido en este vídeo por cierto de Stomping Land ya no existe en Steam es un juego que no se puede comprar así que no le he querido no le he querido dar publicidad porque no lo vais a poder comprar la idea de este vídeo es para que elijáis bien a la hora de comprar early access ¿vale? así que no le puedo dar el visto bueno porque considero que hay mejores opciones a día de hoy y que el juego aún tiene demasiado camino por delante aunque yo no descarto que en un futuro este juego pueda ser algo bastante decente si ya tenéis Ruse Seven Days to Die y estáis buscando aún así otras alternativas para jugar con amigos a un survival con PvP y con dinosaurios y tal que no puedo decir que funcione muy mal del todo pues sí podría recomendarlo pero no lo recomiendo porque la base de jugadores es muy pequeña no juega mucha gente y bueno eso pues evidentemente le resta muchos puntos ¿no? así que nada le doy el mojón de bug no es que sea mal juego ya os digo que no está mal pero no recomiendo su compra pues aquí tenéis Kings of Kung Fu los reyes del Kung Fu ¿no? es un juego de pelea bastante old school ¿no? bastante clásico pero tiene la particularidad de que podemos escoger a luchadores basados en personajes de películas o bueno en actores reales no digamos en personajes de películas de Kung Fu clásicas así que podemos encontrar algunos como Bruce Lee tenemos a Jackie Chan tenemos a Jim Kelly tenemos a un montón de personajes famosos Gordon Liu yo que sé un montón un montón Ángela Mao para un fan de las películas de Kung Fu pues este juego es completamente imprescindible los que ya conocéis películas de Kung Fu sabréis perfectamente quién es este personaje ¿verdad? o este otro madre mía si tenemos aquí a Donnie Yen tenemos a Bolo Yeun a Chuck Norris a Chuck Norris tenemos aquí a todo el mundo a Shoko Suk y bueno todos los clásicos de películas de los 70 y de los 80 de artes marciales pues bueno todos no pero hay gran parte de ellos y como estamos en el liace siguen añadiendo nuevos luchadores podemos coger por ejemplo al bueno de Jackie Chan ¿no? Shen Fu que se llama el juego es muy simple la historia nos cuenta que se está buscando se hace un torneo y el ganador gana un contrato para hacer películas de Kung Fu para se convertirse en una estrella aquí el primer combate tenemos a Ron Jones que no es otro que Jim Kelly contra Jackie Chan Jackie Chan además se parece y todo el tío físicamente y pelea con el estilo el drunken boxing que se llama ¿no? el estilo borracho de las películas molón y la verdad es que el juego lo poquito que lo he probado porque no he jugado mucho la verdad tiene una dificultad bastante elevada además ahora mismo no he conectado al mano estoy jugando con el teclado lo cual es pues muchísimo peor como podéis ver ni lo he tocado a mi enemigo ahora ya ya no es perfecto así le había tocado pero bueno está guay tiene buenos gráficos está muy simpático la banda sonora me gusta así un poquito un poquito hip hop a mi me gusta eso ya sabéis y me ha gustado bastante un juego muy recomendable así que a este por supuesto le vamos a dar el positivo de back aquí tenemos Life is Feudal es bueno Your Own Your Own no se me vaya a olvidar es otro es otro juego bueno survival con tintes de MMO es muy curioso en el que tenemos que escoger una profesión vivir en un mundo medieval y podemos hacer de todo construir es un juego que es muy importante jugar con amigos porque si no te especializa tienes que especializarte para poder subir de nivel y tenemos unos puntos de nivel limitados digamos puntos de habilidad no de nivel así que vamos a ir mejorando la habilidad de nuestro personaje para hacer ciertas tareas como a lo mejor un arquitecto o un granjero o tal y cada uno va a tener su especialidad así que si juegas solo no vas a conseguir nada es una de las cosas malas que tiene este juego que te obliga por fuerza a jugar con mucha gente aunque de eso se trata este tipo de juego ¿verdad? el juego es completamente online no se puede jugar solo tienes que bueno a lo mejor se puede dándole a Create a World supongo que te podrás poner tú pero ya te digo que no tiene mucho sentido y cuando nos unimos bueno tenemos varios servidores que como podéis ver están todos casi vacíos yo creo que bueno aquí hay unos cuantos que si están más o menos con bastantes jugadores pero uno de los problemas que tiene este juego es ese que te obliga a jugar con otras personas aún así es un juego muy sólido a mi me gusta mucho si queréis ver vídeos de gameplay de este juego os recomiendo que en mi canal bueno que pongáis en Youtube simplemente Back Fernandez Life is Feudal y podréis ver bueno un par de vídeos que subí yo en su día cuando jugué con mis amiguetes y tal hoy día no jugamos ninguno y no y la verdad es que no lo hemos tocado pero bueno como el juego está en el liaces pues supongo que siempre habrá tiempo para volver cuando esté un poquito más avanzado cuando comenzamos nos podemos crear un jugador podemos poner el nombre que queramos podemos ponerle por ejemplo Pancarcho si queremos lo que nos dé la gana el nombre que nos dé la gana Pancarcho y la familia claro la familia tiene que ser Clashmerdeles porque si no no es él tenemos el género muy pronto dice y eso lo pone desde que salió el juego hace ya un año muy pronto bueno muy pronto ya va tarde amigo las tres razas que como vemos si le damos no cambia absolutamente nada para configurar la apariencia muy pronto también eso lleva ya así desde que salió tenemos los puntos de atributo con los que continuar que son muy importantes porque ciertas habilidades requieren X puntos y tal entonces cuanto más subamos algunas vamos a subir más rápido de nivel digamos de esas skills luego aquí tenemos pues los puntos que podemos asignar a nuestros personajes ya tener el farming el terraforming bueno un montón de cosas que están muy interesantes y las habilidades de combate se puede hacer batalla a caballo no sé si eso lo habrán incluido ya cuando yo jugaba no estaban aún los caballos militia service bla 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 bueno armas de dos manos armas arrojadizas está bastante bien vamos a entrar a ver que tal va el motor gráfico a día de hoy que hace ya mucho bueno tras un ratazo cargando que no os podéis ni imaginar el juego empieza a a cargarse a su ritmo tranquilito va que no no tiene prisa bueno ya está funcionando el juego me funciona a 12 fotogramas por segundo ahora mismo o sea que os podéis imaginar que bien funciona verdad muy 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 deficiente yo supongo que es porque estará cargándose digo yo estará entrando ahora o yo que sé el juego tiene tercera persona y primera yo no me acuerdo realmente como 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 se configuraba esto de la como se ponía la tercera persona ni nada porque hace un montón de tiempo que no juego mira la C pues aquí tenemos nuestro personaje un señor calvo como no podía ser de otra manera porque si no esto claro esto no es así y bueno tenemos que coger materiales y todo eso el juego por lo que veo no solo no ha avanzado mucho sino que luce fatal o sea muy mal de rendimiento funciona muy mal también y es por eso por lo que tenemos que tener mucho cuidado con los juegos estos con estos early access porque este juego al principio tenía muy buena pinta tenía muy buena pinta pero nunca se sabe cómo va a evolucionar y nunca sabemos cómo va a terminar al final porque ahora mismo estamos aún ya os digo en pleno proceso de desarrollo y a lo mejor le meten ciertas funcionalidades nuevas y el juego pues se viene abajo se va a tomar por culo o sea que a nivel rendimiento el juego me está funcionando fatal las animaciones ya veis que tampoco es que sean para ponerse aquí a bailar porque madre mía de mi vida y el motor gráfico que se llama Tor que no lo conozco además pero no me parece que dé pa mucho no me parece que dé pa mucho el jugador cuando se cansa se para y ahí tenemos una construcción todas las construcciones que veis en el juego están hechas por jugadores y os puedo decir que hay que estar muy viciado para hacerse una casa como esa mira has cruzado la línea del ordre de no sé qué sal de aquí intruso o pagarás el precio de la sangre cuando las personas se crean una base y digamos que reclaman el terreno nosotros no podemos entrar en su zona o tendrán derecho a matarnos sin ningún problema pero ya veis que se pueden construir cosas chulas se pueden bueno ya os digo el nivel el farmeo digamos farmeo me refiero a rollo granjas y tal se pueden hacer como granjitas sembrar se pueden hacer un montón de cosas el juego está petado de contenido en ese caso está muy bien ahora mismo me está funcionando ya un poquito mejor a 25 frames pero bueno un juego que le queda mucho trabajo así que de momento vamos a dejarlo ahí congelado de momento le vamos a dar el mojón de bug lo siento lo siento porque el juego es bueno no digo que sea malo pero ya os digo no lo recomiendo a día de hoy cuando le doy eso porque no lo recomiendo a día de hoy y este juego todavía yo creo que puede dar de sí porque tiene mucho contenido y muchas historias pero eso sí el medieval engineer no le come el terreno y por supuesto vamos a hablar de ese juego en un momentillo aquí tenemos uno de los juegos que a mí particularmente me gusta bastante The Long Dark es parecido a este juego que enseñé en la primera parte de los trineos y tal solo que aquí no tenemos trineos ni nada tenemos el modo historia que supongo que seguirá sin estar disponible efectivamente no está disponible en alfa y tenemos el modo sandbox que es el único al que podemos jugar tenemos supervivencia en la nieve ¿vale? elegir tu experiencia esto digamos que es el nivel de dificultad sencillamente así que vamos a enseñaros un poquito aunque tengo bastantes vídeos subidos al canal pero así de camino vemos como va evolucionando podemos elegir entre un hombre y una mujer el hombre tiene la voz de David Hayter la mujer no tengo ni idea vamos a poner la mujer para escuchar a ver que si han cambiado si tiene actriz de doblaje también y todo eso y vemos que tal va lo primero que vamos a notar es que los tiempos de carga son casi simbólicos comparado con el juego que acabáis de ver en Life is Feudal que me he tirado esperando unos 4 minutos a que cargara pues este da gusto la verdad a nivel rendimiento funciona muy bien la verdad es que tiene unos gráficos bastante simplistas pero que lucen bastante guay tenemos un mundo para explorar bastante grande con cabañas sitios donde tenemos que entrar y saquear la temperatura es muy importante podemos morir de frío de hecho es nuestro principal enemigo aunque también tenemos otros enemigos como por ejemplo los lobos que van a perseguirnos sin tregua una de las cosas que tiene el juego es que no tiene online uno de los grandes fallos de los grandes defectos es que no tiene online y otro defecto para mi es que cuando entramos en los edificios y casa tenemos un pequeño tiempo de carga que aunque no tarde mucho para mi corta bastante el rollo aunque bueno si eso se traduce luego en un buen rendimiento pues bienvenido sea podemos conseguir armas de fuego tenemos que cocinar tenemos que crastear y bueno conseguir mejor equipo tenemos que crastear un montón de cosas como podéis ver tenemos aquí una barra de fatiga cuando estemos muy cansados tenemos que descansar tenemos que dormir tenemos frío tenemos hambre y tenemos sed y tenemos que cuidar siempre nuestras calorías porque cuando vayan bajando pues evidentemente vamos a tener muchos problemas encender fuego crastear todo tipo de equipo y la verdad es que es un juego absolutamente recomendable así que le voy a dar mi positivo y si queréis ver más metrajes de este juego os invito a que bueno que lo busquéis en youtube que yo tengo varios vídeos subidos en mi canal de este maravilloso juego que a mi me gusta mucho y que muy pronto volverá al canal sin duda bueno aquí tenemos medieval engineers que como podéis suponer por el título es de los mismos de la misma compañía que nos trajo space engineers un juego que no sale en esta sección porque ya no es Edliace ya es su versión final y es una de las compañías en las que más se puede confiar por su historial básicamente cuando salió space engineers ya sabemos que no tenía ningún contenido al principio no tenía multijugador no tenía prácticamente nada pero es un juego que creció impresionantemente uno de los mejores juegos que se puede conseguir de este estilo en steam hoy día y medieval engineers creo que va por el mismo camino aunque hace mucho tiempo que no juego podemos ver videotutoriales bla 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 y varias historias pero de momento como solo quiero enseñaros un poco el juego como va pues vamos a darle a un comienzo rápido y así os vamos enseñando el tema como va pues ya estamos dentro el tiempo de carga debo decir que es un poquito excesivo que tenemos algo de tearing pero el motor gráfico se mueve bastante bien tenemos un al principio aparecemos en un mundo completamente vacío solo tenemos esta pequeña cabaña y bueno se trata de un sandbox de construcción pero se pueden hacer cosas increíbles de corte medieval evidentemente podemos tener incluso unos personajes que nos ayudan leñadores y tal y así no tenemos que estar nosotros farmeando todo el rato y tal se pueden ir consiguiendo y tal y gestionando luego tiene un sistema de construcción muy avanzado muy chulo muy chulo muy chulo y viniendo de los amiguetes que nos trajeron el Space Engineer que yo solo puedo decir gloria de ese juego pues nos podemos esperar que este juego ni lo van a abandonar ni se va a quedar en la nada como otros muchos juegos en el liacer bueno tenemos un montón de historias a ver aquí tenemos los tutoriales que pueden asustar un poquito porque tenemos cantidad de opciones y de historias que se agradece la verdad y también podemos ponerlo en tercera persona el juego pues bueno excepto algunos tironcillos que tenemos y tal hay que reconocer bueno hay que recordar que estamos en una fase muy temprana tiene muy buena pinta y además estoy deseando meterle un poquito en profundidad ha sonado raro ¿no? bueno ya sabéis ¿no? es jugar un poquito más y tal para ver el tema como va también han puesto hace muy poquito hace cosa de un mes o dos meses como mucho pusieron el multijugador que al principio pues no no venía de salida ahora pues ya si está así que puedes jugar con amigos construir y lo más divertido de todo destruir también podemos destruir las estructuras que creemos podemos crear catapultas y destruir estas estructuras el sistema de construcción es bastante sencillito muy parecido a lo que hemos visto ya mil veces en mil juegos no como minecraft pero con bloques enormes y tenemos un montón 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 estas piezas que veis aquí abajo no son todas hay muchas más y podemos hacer todo tipo de estructuras guapísimas enormes y bueno a mi me encanta la verdad este juego este juego mola mucho también tenemos un modo ahora mismo el juego básicamente es creativo le falta todavía mucho para que tenga así más interés ¿no? para los que empecéis a decir serie serie bueno eso hay que esperarse un poquito porque todavía no está la cosa para eso ¿no? cuando hagamos una catapulta pues más o menos el efecto será parecido a este ¿no? cuando tiramos estas bolas que tenemos en el inventario podemos lanzar y como veis las físicas hombre ya hemos visto cosas así parecidas en Rust pero bueno yo creo que Gary de Rust se influenció fuertemente de este juego toma le metemos como si fuera un tirachina lo dejamos pulsado un ratito le damos y ¡poma! y mira como se rompen las cosas como saltan los trozos la verdad es que el juego está muy muy chulo tiene mucho futuro y por supuesto le vamos a dar el visto bueno de Bug claro que sí y aquí tenemos Miscreated ¿no? este juego bueno como podéis ver incluso en la fuente es un DayZ es como DayZ pero en vez de zombie vamos a tener una especie de mutantes asesinos y para mí este juego perdió el gran salto cuando salió podéis ver además que la base de jugadores es nefasta o sea no está jugando casi nadie por desgracia a este juego y digo por desgracia porque a mí no me parece un mal juego el problema que tiene este juego lo vamos a comentar a continuación después de un buen tiempo cargando el jueguecito porque tarda tarda lo suyo el amigo madre mía bueno podemos ver que el juego gráficamente luce bastante bien ¿no? tenemos el Cry CryEngine el motor de Crytek que ya sabéis que funciona bastante bastante bien y es muy muy vistoso pero ¿cuál ha sido el problema de este juego? ¿no? el problema de este juego ha sido que ha sido otro de estos juegos que han hecho muy mal su promoción y que no sé yo si sacarlo en el le haces ha sido una buena decisión el juego cuando estaba en desarrollo subieron bastantes vídeos yo seguía los streaming que hacían y estaba leyendo bastante sobre el juego porque me parecía interesante bueno pues anunciaban vehículos anunciaban construcción anunciaban una multitud de cosas que lucían muy interesantes ¿no? cuando el juego salió no tenía vehículos no tenía construcción no tenía nada el juego a día de hoy ahora tiene vehículos pero ya está construcción y eso sigue sin tener ¿y qué pasa? pues que es un DayZ el juego es DayZ en todo en el menú en el sistema de todo o sea es que demasiado parecido es muy muy parecido a DayZ simplemente vamos a ir lo que pasa que gráficamente pues se ve muy bien las cosas como son están muy chulos no sé cómo cojones se activa la tercera persona sinceramente no me acuerdo podemos dar puñetazos al principio mira el tío como pega mira toma toma pega ahí un crack y bueno simplemente tenemos que ir buscando pueblecitos y tal mira que maravilla gráficamente ya os digo que está muy chulo que luce muy bien y que joder que eso está bastante guay pero claro todo el mundo ya está conoce DayZ y tal y la gente dice ¿otro DayZ? ¿pa' qué? ¿no? porque básicamente es igual simplemente vamos a saquear casas vamos a matarnos con otros jugadores y ya está y ahí se acaba el juego ya no tenemos no hay nada que nos invite ni siquiera en un futuro ni siquiera cuando tenga todo implementado todo lo que prometen que va a tener tampoco me parece a mí que sea suficiente motivo como para elegir a este juego por encima de todos esos earlyhaces que hay por ahí que ya tienen más contenido que este y mejor acabado como por ejemplo H1Z1 que ya lo vimos en la primera parte de estos vídeos de los earlyhaces de pack por supuesto pero bueno aún así el juego no es malo esto repito no es malo lo que pasa que no lo puedo recomendar primero porque no tiene jugadores apenas ahora apunta ahora mismo son las 7 de la tarde y ahí jugando no llegan a 30 personas en todo el servidor eso me parece pues un poco vergonzoso los coches son un mero adorno ¿verdad? estoy mirando por si se podían saquear o algo pero me da a mí que no pues eso no hay casi nadie jugando así que te vas a aburrir como una otra y luego aparte pues eso no sé yo si esto pedirá mucha máquina supongo que sí a mí no me va muy fluido y bueno mi máquina todavía está bastante bien mi ordenador pega algún tirón y no sé no lo puedo recomendar así que yo lo siento mucho porque el juego tiene buenas intenciones y nunca se sabe lo que puede pasar en un futuro no es un juego denigrante no es un juego horrible pero le tengo que dar el mojón de bug otra vez lo siento de verdad porque no creo que el juego sea tan malo pero de momento no ofrece nada como para que os lo pueda recomendar y que os dejéis vuestro dinero en este juego las cosas como son pues aquí tenemos Rising World otro survival con construcción muy 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 influenciado por Minecraft que bueno que vamos a verlo bueno este juego también está programado en Java igual que Minecraft gráficamente no es que sea del otro mundo tampoco está tan mal he visto cosas peores pero no funciona demasiado fluido eso es lo primero que a mí no me hace mucha gracia que para mí es muy importante luego las animaciones mirad por ejemplo como se pega con el pico mirad que maravilla y el hacha mira el hacha flotando en el aire maravilloso es un juego terriblemente inacabado no tenemos apenas contenido lo que sí tiene muchas opciones para construir y eso o sea que si os gusta la construcción y haceros casitas y tal ya os digo que hay cosas mejores que estas pero pues bueno os podría interesar en un momento dado si estáis cansados de Minecraft y eso pero a mí me parece un juego muy 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 inacabado y que aunque esté acabado no aporta nada al saturado al saturado mercado de survivals en Early Access con este componente de construcción y todo eso tenemos frutillas por ahí que podemos coger podemos cazar animales lo de siempre es que no tiene nada nuevo es lo de siempre pero con menos cosas tiene alguna edición graciosa pero no sé nada que no hayamos visto en Minecraft con mods y aunque gráficamente sea un poco bueno bastante mejor que Minecraft a nivel gráfico ya sabéis como va pero tampoco es que sea muy atractivo a nivel gráfico y bueno es un juego que no puedo recomendaros así que le tengo que dar el mojón de back también así que es lo que hay aquí tenemos Survival Post Apocalypse Now bueno este es un juego que ha salido hace poquito hace un mes o así y cuando yo leí las características que el juego tenía dije wow esto es muy interesante ¿no? por lo que he visto es una especie de rust con D y Z con bueno pero tiene ya incluidos vehículos hay helicópteros coches armas de fuego PVP totalmente abierto y bueno tú lo escuchas y dices coño que bien pero bueno en cuanto pones el juego y ves ya el menú dices ay ay que ha pasado lo único bueno que puedo decir es que el juego cuesta 5 euros que bueno me lo podría haber gastado en otra cosa pero no es muy caro ¿no? para los que ofrece pero bueno vamos a entrar en algún servidor y os enseñamos mi veredicto vale para empezar el juego carga rapidísimo aunque hemos entrado desgraciadamente de noche y funciona muy muy estable el juego funciona muy bien o sea es una de las cosas que vais a notar que está muy bien optimizado y que no está nada mal en ese aspecto luego por otro lado tenemos un menú que no es nada nada intuitivo no tenemos ningún tipo de o sea nada tenemos solo el inventario todo se hace desde aquí yo el crafting ni lo he probado no sé ni cómo se hace nada y al final lo que hemos acabado haciendo ha sido pues explorando mirando las casas que te vas encontrando por ahí que hay casas del juego digamos edificios y tal que vas mirando y donde puedes encontrar pues luz ¿no? puedes encontrar armas o ropa o lo que sea al principio vamos en calzoncillos se supone que también tenemos temperatura y eso aquí viene la temperatura corporal que mira tú con el frío que hace el tío 36 y medio como si nada nevando y en calzoncillos es un crack o sea muy realista el tema de la temperatura está súper logrado luego tenemos sed tenemos hambre y la salud no es muy complicado en ese aspecto es algo que hemos visto ya un millón de veces gráficamente ya os digo no es que luzca muy bien pero muchas veces prefiero una cosa como esta que funciona bien que funciona suave y estable a tener un juego con gráficos muy bonitos pero que vaya como el puto culo que es lo que estamos viendo tanto últimamente así que nada el juego simplemente vamos a ir entrando en casa vamos a ir mirando bueno no es nada nuevo mira aquí tenemos un superviviente yo no le puedo ni pegar se ha asustado de mí el tío lleva una mochila lleva una mochila no te puedo pegar amigo no tengo nada bueno el tío pasa de mí ya podéis ver que pasa tres kilos de mí este juego como es tan barato y tal yo creo que por eso curiosamente hay mucha gente jugándolo te metes y los servidores están pues bastante llenos no es que sea un un rust no es que va a estar tan lleno como DayZ por ejemplo pero para ser como es hay bastante gente he visto por ahí construcciones bastante grandes el juego funciona bien no sé razonablemente bien vamos a decir que por el precio que tiene y tal pues podría ser interesante para el que quiera probar nuevos survival y tal pero bueno el acabado que tiene y algunos problemas aunque yo sé que lo que estáis viendo la mayoría algunos de vosotros vais a pensar que tiene buena pinta otros diréis que vaya basura yo lo sé pero algunos yo sé que diréis oye pues no parece que esté tan mal ¿no? y bueno y 5 euros tampoco es mucho pero no sé yo no sé yo no sé yo lo poquito que he probado me ha parecido un poquito la jugabilidad bastante bastante malucha y aunque cueste 5 pavos no lo puedo recomendar ¿vale? así que le voy a dar el mojón de back ya os digo aparte lo de los vehículos y tal nunca he visto no he jugado mucho he estado solo un ratito dando vueltas y tal me maté con un par de personajes que me encontré por ahí y ya está y luego un lobo que me persiguió tiene unas animaciones un poco maluchas y en general no está demasiado bien acabado así que no es un juego que pueda recomendaros le tengo que dar el mojón de back también pero bueno voy a estar pendiente a él porque bueno podría no sé podría evolucionar digo yo mira una mochila que maravilla pues ya está mira ya la tenemos equipada y todo mira que maravilla ahora tenemos más huecos de inventario que vicio ya no paro de jugar pues nada mira un walkie no sé para qué sirve pero ya lo tengo pues nada señores mojón aquí tenemos otro interesante sandbox survival muy parecido a juegos como starbound o terraria que nos engaña el aspecto gráfico que es muy interesante vamos a darle aquí a nuevo jugador le vamos a poner de nombre para variar en un alarde de originalidad vamos a ponerle back podemos elegir el personaje si sea chica o chico podemos elegir varios tipos de cabeza bueno personalizarlo como es normal y una vez que comenzamos a jugar pues vamos a ver como veis el juego comienza como starbound no tenemos una cápsula estamos llegando a un planeta extraño y vamos a tener que sobrevivir en este planeta solo que starbound vamos a intentar dejar de compararlo mucho aunque es evidente que es muy parecido pero en este juego no vamos a viajar entre planetas ni nada como pasa en starbound aquí simplemente estamos aquí en un planeta que se genera también proceduralmente o sea son mundos aleatorios cada vez que juguemos va a ser diferente y bueno una vez que llegamos aquí a este planeta extraño tenemos que aterrizar nuestra cápsula y empezamos ya a bueno lo típico a farmear materiales a cavar podemos minar podemos crashear de todo pero claro este juego tiene también un toque bastante chulo a ver me está diciendo el tutorial que me que aterrice ya ya yo ya lo sé ya lo sé no sé cómo pero yo aterrizo ahora a ver si me deja macho porque no no quiere aterrizar el tío mira 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 el tío cómo voy subiendo ahí con mi cápsula aquí parece que hay hueco ¿no? o no me digas que no venga perfecto ya hasta me ha costado un poquillo pero bueno el juego está muy bien ¿vale? a pesar de que gráficamente no a todo el mundo le gusta a mí sí me parece bastante atractivo el los gráficos en 2D y y con unas animaciones que están bastante chulas a mí me gusta el juego ya os digo mucha gente pues le echa mucho para atrás el juego ¿no? por el tema de parecerse tanto a Starbound y demás pero es un juego que tiene sus propias cosillas que bueno que la verdad es que yo sí tengo que recomendar bueno tiene su toquecito arcade también su exploración buena música los gráficos a mí me parecen agradables y coloridos están muy bien la verdad y este bueno mucha gente no estará de acuerdo conmigo pero yo este juego lo recomiendo completamente así que le doy mi visto bueno si queréis ver más tengo vídeos en el canal así que ya sabéis echar un vistazo para finalizar y aunque no habéis visto este juego en el canal vamos a presentaros Darkwood otro juego en Early Access y se trata de un survival pero con un toque mucho más de horror y de estética absolutamente retro tenemos perspectiva cenital o sea que se ve de arriba y tenemos que sobrevivir a un mundo bastante hostil el juego bastante duro y a mí me gusta así que vamos a enseñaroslo un poquito podemos poner permadez para poder pasarnos los diálogos el prólogo que diga y bueno vamos a verlo ¿no? ya de entrada cuando está cargando nos avisa que estamos jugando una versión alfa de un juego muy desafiante y que no perdona o sea que vamos nos está avisando de que vamos a vamos a pillar vamos a pillar así que que no que no os extrañe si os gustan los gráficos de corte así retro pero bien hecho porque están las animaciones y tal están bastante bien mundo procedural también se genera el mundo proceduralmente así que podemos jugarlo varias veces y no tenemos ningún problema y bueno crafting farmeo y tal pero no sé de un modo un poquito más de terror y puede decir la gente bueno y con esos gráficos como me voy yo a asustar como voy a sufrir yo con estos gráficos pues veréis como si tenemos un intro en el que nuestro protagonista dice que cuando duerme no puede parar de ver sus caras mirándome con confianza como si yo pudiera curarle salvarle de la plaga que se expandía o sea que ha habido una plaga que ha reventado el mundo y estamos en un problemón como si pudiera parar el proceso que destruía que destruía sus tierras pudría sus mentes y sus cuerpos no había salida no hay salida de aquí estoy atrapado con ellos así que sí esta es la premisa estamos en una cabaña en el bosque completamente aislados y rodeados de estas criaturas así que vamos a tener un problema bastante gordo ya de entrada aquí tenéis los gráficos del juego que ya podéis ver que son bueno las animaciones muy muy trabajadas muy bien animaciones muy buenas pero gráficos evidentemente old school muy antiguo todo con muchos píxeles ahí grandes que se vean podemos hacer barricadas podemos bueno coger muchos objetos este no es un juego que pueda enseñaros en de hecho no comprendo por qué no he subido vídeos de este juego porque es un juego que compré hace ya bastante tiempo y que tiene pinta de ser muy interesante supongo que bueno porque estamos jugando otras cosas y tal y no he llegado yo a meterle caña en profundidad pero sí es un juego que recomiendo 100% así que le voy a dar mi visto bueno y bueno os prometo que subiré algo de este juego más adelante una pequeña serie y tal cuando juego un poquito más porque ahora soy un poquito novato un poco novato y no sé muy bien no sé muy bien cómo moverme por aquí me va a costar mucho trabajo mira tenemos una trampilla aquí qué maravilla la verdad que está guay a mí me gustan mucho los juegos estos de explorar y encima si le dan un toque así tan original pues muchísimo mejor me parece un juego completamente recomendable me he visto bueno así que hacedme caso pues hasta aquí los early access de back espero que os haya gustado en un futuro evidentemente haremos más vídeos de estos pero bueno aquí he puesto los más importantes los que yo tengo en mi colección hay algunos por ahí que no he comprado o lo que sea o se han quedado fuera por lo que sea pero aquí está digamos los que más me han impactado por una cosa o por otra y así pues estáis todos puestos al día que yo creo que es muy importante así que nada espero que hayáis disfrutado del vídeo espero que os haya gustado mucho y si es así pues ya sabéis dejadme vuestro feedback y eso que es muy importante para mí ya sabéis que eso significa muchísimo así que como siempre digo sed buenos y seguid vivos y nos vemos en el siguiente vídeo venga peñita hasta luego bye y y Gracias por ver el video.